¿Estamos listos? Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti ¿Y lo hacemos en cuarteto? ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos chicas! ¡Es pronto! ¡Es pronto! ¡Es pronto! ¡Dij! ¡Dijos! Desarme esas marijas No cruces esa puerta Ven y siéntate Escúchame No tires al vacío Todo lo vivido Por alguien que ni se quiere ¡Arriba esa mano! ¡Sube! 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 ¡Sí! 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 No te dejes llevar Por todo lo que dicen Y debes comprobar Que todo lo que quieren Es hacernos mal ¡Arriba! Dame cinco minutos y nada más Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Dame cinco minutos y así sabrás Que sos mi mundo, mi amor, mi paz Desarme esas varilas No te vayas ¡No! Te pido de rodillas No tenés ¡No! ¡Sube! 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 ¡Arriba! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Señor! ¡Sube! 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 ¡Fu! ¡Oh! Y eres el vacío, todo lo vivido De alguien que ni sé quién es No te dejes llevar por todo lo que dicen Y debes comprobar que todo lo que quieres hacer Arriba la palma, va, 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 va Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándote a los ojos que no te metí Que mi amor es todo, todo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz De serme esas valijas no te vayas no Te pido de rodillas no me des tu adiós Sí hermano De serme esas valijas no te vayas no No te rodillas no me des tu adiós Cinco minutos ¡Desaplausos! Lucas Hugo Un nuevo integrante de la familia Comer Así es Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste Y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Entreno mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor si no se olvida No se va No se va No se va ¡Fija, fija! Solo para ti Na, na, na Na, na, na Sentimiento y pasión Tarde mis ojos Cuando bailes Sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvidar Ya no se disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va No se va, no se va, no se va Quédate otra vez Mira, jamás pensé que yo te llamaría Perdona el impulso es que no había Más ganas que las ganas de escucharte Mirarte tan solo un instante Pero tranquila que tan solo vive Tan solo vine para despedirme Tendré que sacarte De una vez por todas y aquí dentro Me lo merezco por lo que te quiero Y cuando te quiero Por eso no me iré llorando Me iré tranquilo por la calle Con tanto futuro a mis pies No me verás así llorando Aunque por dentro estés llorando Si tan solo vine para despedirme Cómo has estado Hoy sin mí Hoy sin mí Arriba la palmita ¡Sube! ¡Vámonos, Lucas! ¡Vámonos, Lucas! ¡Eh! ¡Dice! ¡Oh! Mira, me has peinado como me gustaba Con una trenza marcando la espalda Y por dentro recuerdo tu sonrisa Cuando por esa espalda navegaba Como un marinero en la tormenta Y de pronto este mar se vuelve arena Tendré que sacarte De una vez por todas y aquí dentro Me lo merezco por lo que te quiero Y cuando te quiero Por eso no me iré llorando Me iré tranquilo por la calle Con tanto futuro a mis pies No me verás así llorando Aunque por dentro estés llorando Si tan solo vine para ver Cómo vas a estar hoy sin mí Hoy sin mí ¡Arriba la palma! ¡Ah! 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 Argentina y Uruguay ¡Con sentimiento! ¡Necesito la palma! ¡Ah! ¡Levante, levante, 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 levante! Por eso no me iré llorando Por eso no me iré llorando Me iré tranquilo por la calle Con tanto futuro a mis pies No me iré llorando No me iré llorando No me iré llorando Aunque por dentro estés llorando ¡Matthias! ¡Matthias, Valdés! ¡Viva el mío! Me encanta esto de bailar con vos Y muero cuando me oigo susurra tu voz Mis ojos entretenidos con los tuyos La gente dirá que todo es chamuyo Pero ellos no bailaron a un segundo de tus labios Tampoco se imaginan que contigo soy millonario Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien, saquita, no me gusta bailar de lejos Después de tres canciones ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien, saquita, no me gusta bailar de lejos Después de tres canciones ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años ¡Apretadito! ¡Sentimiento, Valdés! ¡Dos y uno, Lucas! Me encanta esto de bailar con vos Y muero cuando mi oído susurra tu voz Mis ojos entretenidos con los tuyos La gente dirá que todo es chamuyo Pero ellos no bailaron a un segundo de tus labios Tampoco se imaginan que contigo soy millonario Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien, saquita, no me gusta bailar de lejos Después de tres canciones ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años A que tu perfume se quede por más de cien años Mi mano en tu cintura y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien, saquita, no me gusta bailar de lejos Después de tres canciones ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Me encanta esto de bailar con vos ¡Vida mía! Siempre Con sentimiento Tienes razón Las palabras no resuelven muchas cosas Pero es lo mejor Debemos conversar Al final Nuestro caso no es distinto de otros casos que acabaron mal Y debo confesar Que aunque he sufrido ya Las noches que no estés Sufriré aún más Necesito urgente que tu sepas de mis sentimientos Llego a casa Llego a casa, no te veo Y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa La viola Siempre Enamorada Aguanta corazón Sentimiento y pasión Al final Al final Nuestro caso no es distinto de otros casos que acabaron mal Y debo confesar Y debo confesar Que aunque he sufrido ya Las noches que no estés Sufriré aún más Necesito urgente que tu sepas de mis sentimientos Llego a casa Llego a casa, no te veo Y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa No pasa No pasa Necesito urgente que tu sepas de mis sentimientos Llego a casa, no te veo Y tengo ganas de salir corriendo Siento que la soledad y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa No pasa Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa No pasa No pasa No pasa Solo el recuerdo de amor ¿Quién te despertará Con un beso en la mañana? Con un beso en la mañana Pero eso que queda en ti Pero yo me dice Y hoy te vas ¿Quién te despertará? Y hoy te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizás con él Me has de comparar No creo ser mejor No creo ser mejor Fui diferente Y ese grito de locura Que explota en el salario Dice ¿Quién te despertará? ¿Quién te despertará? Con un beso en la mañana Dime quién te llevará El desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones Inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores Dirá la primavera llegó? Y yo contigo hice un mundo En donde brillabas tú Y creo fuiste feliz Pero sé que queda en ti Y creo fuiste feliz Pero es lo que queda en ti Y hoy te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizás con él Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente nada más Y hoy te vas Pero sé que por algo Me has de recordar Quizás con él Como es Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente y la gente va a cantar Y hoy te vas Quizás con él Quizás con él Me has de comparar Me has de comparar No creo ser mejor Fui diferente nada más Ahora sí mi gente Las palmas arriba Suba la piel Muchas, muchas, muchas gracias Vida mía Por favor responde mi llamada Sé que es tarde Debes estar cansada Pero es que es ahora O nunca más Perdona la hora Atiende ya Ay amiga No sé cómo empezar La bebida seguro Va a ayudar Alcohol que hace horas Me quiere dar Coraje entre copas Y un trago más Quiero confesarte Quiero confesarte Que no logro mirarte Como lo hacía antes Mis manos quieren darte Caricias que son parte Del juego de amantes Amiga No quiero decirte amiga Quiero mucho más Que solo tu amistad Mi boca es la tuya La quiero encontrar Amiga No quiero decirte amiga Quiero mucho más Tu cuerpo tocar Calmar mis deseos En tus brazos ya Vida mía Ay amiga No sé cómo empezar La bebida seguro Va a ayudar Alcohol que hace horas Me quiere dar Coraje entre copas Y un trago más Quiero confesarte Quiero confesarte Que no logro mirarte Como lo hacía antes Mis manos quieren darte Caricias que son parte Del juego de amantes Amiga No quiero decirte amiga Quiero mucho más Que solo tu amistad Mi boca es la tuya La quiero encontrar Amiga No quiero decirte amiga No quiero decirte amiga Quiero mucho más Tu cuerpo tocar Calmar mis deseos En tus brazos ya Aguanta corazón Amiga Y no quiero decirte amiga Amiga Quiero mucho más Que solo tu amistad Mi boca es la tuya La quiero encontrar Amiga Y no quiero decirte amiga Amiga Quiero mucho más Tu cuerpo tocar Calmar mis deseos En tus brazos ya Amiga Ella tiene una manera De mirar mis ojos Que en mí despierta sueños Locuras de amor Ella tiene una manera De tocar mi cuerpo Que me deja loco Un loco soñador Ella me sabe atrapar Como nadie Tiene misterios Me sabe querer Como nadie Un caso serio Una diosa Una loca Una loca Una hechicera Ella es de mi más Y cuando besa mi boca Ella se entrega entera Por Dios Ella es de más Una diosa Una loca Una hechicera Ella es de mi más Y cuando besa mi boca Ella se entrega entera Por Dios Ella es de más Y cuando besa mi amor Oh Me hace prisionero, loco soñador Ella me sabe atrapar como nadie Tiene misterios, me sabe querer como nadie Un caso serio Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Y lo hacemos en cuarteto ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos muchachos! ¡Ven chicas! ¡Espluta! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Desarma esas varijas No cruces esa puerta Ven siéntate Escúchame No tires al vacío Todo lo vivido Por alguien que Ni sé quién ¡Abre esa mano! ¡Sube! Sube, sube, sí, sí, sí No te dejes llevar con todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos sin agarrar Solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Dame cinco minutos y así sabrás Que sos mi mundo, mi amor, mi paz Desarma esas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des tuyo Sube, sube, sube ¡Arriba, vamos! ¡Señor! ¡Sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Que no cumpla, que no cumpla, que no! No te dejes llevar con todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieres es hacer el ojo Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te metí Que mi amor es todo, todo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz De serme esas varijas no te vayas no Te pido de rodillas, no me des tu adiós Si hermano De serme esas varijas no te vayas no Te pido de rodillas, no me des tu adiós Cinco minutos y así verás Lucas Hugo Un nuevo integrante de la familia Comer Así es Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarte Porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Entreno mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Ya no sé disimular Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va Tu recuerdo no se va No se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Quédate otra vez No se va, no se va, no se va Vida mía Solo para ti Na na na, na 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 Sentimiento y pasión Tarder mis ojos cuando bailes Sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvidar Ya no se disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va, no se va, no se va... No se va, no se va, no se va... Quédate otra vez Mira, jamás pensé que yo te llamaría Perdona el impulso, es que no había Más ganas que las ganas de escucharte Mirarte tan solo un instante Pero tranquila que tan solo vive Tan solo vine para despedirme Tendré que sacarte De una vez por todas y aquí dentro Me lo merezco por lo que te quiero Y cuando te quiero Por eso no me iré llorando Me iré tranquilo por la calle Con tanto futuro A mis pies No me verás así llorando Aunque por dentro esté rota Si tan solo vine para ver ¿Cómo has estado hoy sin mí? Hoy sin mí Arriba la palmita ¡Vámonos! 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 Tendré que sacarte De una vez por todas y aquí dentro Me lo merezco por lo que te quiero Y cuando te quiero Por eso no me lo merezco por lo que te quiero Por eso no me iré llorando Aunque por dentro esté roto Si tan solo me lo merezco por lo que te quiero Si tan solo vine para ver ¿Cómo has estado hoy sin mí? Me iré llorando Me iré llorando Me iré tranquilo por la calle Me iré tranquilo por la calle Con tanto futuro Con tanto futuro Con tanto futuro A mis pies Tú me verás así llorando Aunque por dentro esté rota Si tan solo vine para ver ¿Cómo has estado hoy sin mí? Hoy sin mí Hoy sin mí ¡Hermano! ¡Matías Valdés! ¡Viva Mía! ¡Viva Mía! Me encanta Esto de bailar con vos Y muero Y muero Cuando mi oído Susurra tu voz Mis ojos Entretenidos con los tuyos La gente Dirá que todo es chamuyo Pero ellos no bailaron A un segundo de tus labios Tampoco se imaginan Que contigo soy millonario Mi mano Mi mano en tu cintura Mi mano en tu cintura Y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien saquita No me gusta bailarte lejos Después de tres canciones Ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Apretadito Sentimiento Valdés Sentimiento Valdés Dos y uno Lucas Me encanta Me encanta Esto de bailar con vos Y muero Cuando mi oído Susurra tu voz Mis ojos Entretenidos con los tuyos La gente La gente Dirá que todo es chamuyo Pero ellos no bailaron A un segundo de tus labios Tampoco se imaginan Que contigo soy millonario Mi mano en tu cintura Y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien cerquita No me gusta bailarte lejos Después de tres canciones Ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Mi mano en tu cintura Y la tuya rodeando mi cuello Quédate bien cerquita No me gusta bailarte lejos Después de tres canciones Ya me voy acostumbrando A que tu perfume se quede por más de cien años Me encanta Esto de bailar con vos Vida mía Siempre Con sentimiento Tienes razón Las palabras no resuelven muchas cosas Pero es lo mejor Debemos conversar Al final Nuestro caso no es distinto De otros casos que acabaron mal Y debo confesar Que aunque he sufrido ya Las noches que no estés Sufriré aún más Necesito urgente que tú sepas De mis sentimientos Llego a casa No te veo y tengo ganas De salir corriendo Siento que la soledad Y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa La viola Siempre Enamorada Aguanta corazón Sentimiento y pasión Al final Al final Nuestro caso no es distinto De otros casos que acabaron mal Y debo confesar Y debo confesar Y debo confesar Mi alegría Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa Necesito urgente que tú sepas De mis sentimientos De mis sentimientos Llego a casa No te veo y tengo ganas De salir corriendo Siento que la soledad Y el silencio me abrazan Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa Mi alegría pasó Solo el recuerdo de amor No pasa No pasa Oro Oro ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? ¿Quién te llevará al desayuno a la cama? ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalando tus flores dirá la primavera llegó? Yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y hoy te vas, pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor, fue diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor, fue diferente de ese grito de locura que explota en ese río ¡Sube! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Eso es! ¡Oye, Lucas! ¡Mira, mira, mira! ¡Ven! ¡No lo querías hacer, pero ahora sí! ¡La vueltita! ¡Ven! 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 ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores dirá la primavera llegó? Yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Y creo que fuiste feliz, pero sé que quedé en ti Y creo que fuiste feliz, pero sé que quedé en ti Y hoy te vas crecer al desayuno Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él como eso me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más No creo ser mejor, fui diferente nada más No, pero sí, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Muchas, muchas gracias, muy buenas noches ¡Vida mía! Por favor, responde mi llamada Sé que es tarde, debes estar cansada Pero es que es ahora, o nunca más Perdona la hora, atiende ya Ay amiga, no sé cómo empezar La bebida seguro va a ayudar Alcohol que hace horas me quiere dar Coraje entre copas y un trago más Quiero confesarte que no logro mirarte Como lo hacía antes Mis manos quieren darte caricias Que son parte del juego de amantes Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca, la tuya, la quiero encontrar Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya Oh, 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 oh Me quiere dar coraje entre copas y un trago más Quiero confesarte que no logro mirarte como lo hacía antes Mis manos quieren darte caricias que son parte de un juego de amantes Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca la tuya la quiere encontrar Amiga, no quiero decirte amiga Quiero mucho más tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya Aguanta corazón Amiga, ay no quiero decirte amiga Quiero mucho más que solo tu amistad Mi boca la tuya la quiere encontrar Amiga, y no quiero decirte amiga Quiero mucho más tu cuerpo tocar Calmar mis deseos en tus brazos ya Amiga, ay no quiero decirte amiga Amiga, ay no quiero decirte amiga Amiga, ay no quiero decirte amiga Ella tiene una manera de tocar mi cuerpo Que me deja loco Un loco soñador Ella me sabe atrapar como nadie Tiene misterios Me sabe querer como nadie Un caso serio Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Una diosa, una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Por Dios ella es de más Vida mía Ella tiene un brillo fuerte Brilla como estrella Ay me gusta verla Así no me la muevo Debe lo que se me embriaga y me envuelve entero, me hace prisionero, un loco soñador. Ella me sabe atrapar como nadie, tiene misterios, me sabe querer como nadie, un caso serio. Una diosa, una loca, una hechicera, ella es de más, y cuando besa mi boca ella se entrega entera, por Dios ella es de más. Una diosa, una loca, una hechicera, ella es de más, y cuando besa mi boca ella se entrega entera, por Dios ella es de más. Una diosa, una loca, una hechicera, ella es de más, y cuando besa mi boca ella se entrega entera, por Dios ella es de más. Una diosa, una loca, una hechicera, ella es de más, y cuando besa mi boca ella se entrega entera, por Dios ella es de más. Cinco minutos y nada más, cinco minutos y así verás, mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti. ¡No! 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 Todo lo que dicen y debes comprobar Que todo lo que quieren es acelerar Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te metí Que mi amor es todo, todo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz Desarma esas valijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des tu adiós Si hermano Desarma esas valijas, no te vayas, no Pido de rodillas, no me des tu adiós Cinco minutos y así verás Lucas Udo Un nuevo integrante de la familia Conga Así es Un nuevo integrante de la familia Iglesias Un nuevo integrante de la familia Iglesias Mirándome a los amigos, yo soy un gran 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 ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime, ¿quién te llevará el desayuno a la cama? ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalando tus flores dirá la primavera llegó? Yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti Y creo fuiste feliz, pero eso que queda en ti ¿Quién me dice? Dime, ¿y hoy te vas? ¿Quién te hace? Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor, fue diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me hace recordar Quizás con él me hace comparar No creo ser mejor, fui diferente y ese grito de locura que explota en el exterior ¡Sube! 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 ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Sube! ¡Oye, Lucas! ¡Mira, mira, mira! ¡Ven! ¡Vamos, vamos! ¡No lo querías hacer, pero ahora sí! ¡La vueltita! ¡Ven! 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 ¡Y sé! ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará el desayuno a la cama ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores dirá la primavera llegó? Y yo contigo hice un mundo en donde brillabas tú Y creo fuiste feliz Pero sé que quedé en ti Y creo fuiste feliz Pero sé que quedé en ti Y hoy te vas creer Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo seré mejor No creo seré mejor Fui diferente y la gente va a cantar Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Quizás con él, 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 Quizás con él me hace comparar, no creo ser mejor, muy diferente nada más Muchas, muchas gracias, muy buenas noches